y hacer cualquier relajo, por favor. Ah, te gusta mi amor. Bueno, pero pará, pará. Mirá esto, eh. Esperá, no mires, no mires. Esperá, eh. A ver. ¿Y ahí? No, no, no. Ahora te veo como una joven rusa que viene al Uruguay y está explorando el país. Decime algo ruso, decime algo ruso. ¡Ay, que me pongo loco de los nervios! Por favor. Por favor, ¿cómo? ¡Qué divino que están estos lentes! Me encanta porque me puedo comprar todos los lentes que quiera. Totalmente. ¡Qué linda! La verdad, todos los lentes le quedan bien a mi mujer. ¿Y dónde son? ¿De dónde son esos lentes? Ay, querido, te voy a contar porque seguramente vos no sabés. Te pensás que te estoy gastando toda tu riqueza, toda tu fortuna, porque yo estoy contigo por la plata. No, no, no. Pero no es así, mi amor. Pelaste tres pares de lentes, dos pares de lentes y salen una platita. Esperá que los voy a cuidar porque son divinos. Porque durante todo el mes de julio, en Más Visión Alcázar, el descuento de tu vida tenés. Tenés que usar el descuento de tu vida en la compra de cristales y lentes. Infinite y Orbital. Solo sabés lo que tenés que hacer. A ver. Sumar los números de tu fecha de nacimiento y llevas la cédula a cualquier local de Más Visión Alcázar. Pará un poquito. Entonces el tema sería así, por ejemplo. A ver. A ver. Yo nací en el 85. Sí, sí, claro. Sí, 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 sí. Gracias, gracias. Gracias. Por ejemplo, yo nací el 22 del 06 de 1975. Entonces sumo 2 más 2 más 6 serían 10, 20, 32. Y el 32 sería un 32% menos de la compra. Qué bueno, qué buena promoción. Espectacular. Solo Más Visión Alcázar puede tener esta promo increíble que mi amor tiene todo anotadito, porque obvio que no voy a compartir mis lentes con él, así que se va a tener que ir a comprar sus lentes. Más Visión Alcázar tiene el descuento de tu vida. Muchísimas gracias por estar acá en Montecarlo Televisión en Terapia de Pareja. Muy bien, amigas y amigos, nos tenemos que ir a una brevísima pausa y ya se viene la pelea de Lani, ya se viene este lío mediático. Pero antes de irnos a todo esto, nos vamos con una sonrisa con nuestros amigos Cachito de León y Iñaki Abadí, que son los chistosos de siempre. Pausa y ya volvemos. ¿Sabés chiste de almohadones? ¡Puf! No. Pareja en el medio del campo, un pueblito ya alejado que queda embarazada la señora, por supuesto. A los nueve meses va al parto y ¡puf! Aire, no sale nada, impresionante. La gente como loca le empezó a molestar al padre y le decía ¡El padre del viento! ¡El padre del viento! De nuevo queda embarazada y a los nueve meses ¡puf! ¡Aire! ¡El padre del viento! El tipo como loco va a hablar con el cura de la parroquia y le dice ¡Por favor, padre, que no me griten más el padre del viento! ¡No lo soporto! El próximo que grite, lo voy a matar, lo voy a ametrallar, lo voy a clavar de todo, lo voy a asesinar. No, tranquilizate, no podés reaccionar así. Pensá que esto ya se va a superar, vas a tener un hijo. Puedes notar, tiene razón, padre. Sale el hombre y de repente ¡PRA! ¡PAPA! ¡PAPA! ¡Tiros! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sale el cura y ve. ¡Carlos! ¿Qué hiciste? Moto tirada con la cajita de atrás y el tipo del delivery acribillado totalmente. ¿Qué hiciste? Yo te dije, el padre del viento me la banco, pero que venga este tipo a pedirme el miembro para inflar la moto, ¡Nunca! ¿Qué hiciste? ¡¡PUFALADO! ¡¡PUFALADO! Gracias por ver el video 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 ¡Bienvenidos a todos aquí A nuestro escenario mayor De Terapia de Pareja Estamos en Monte Carlo Televisión Canal 4 En esta transmisión Exclusiva de este Gran combate Estelar de la noche Tenemos y tenemos Y tenemos una gran pelea De fondo porque hoy van a estar Haciendo aquí Su presentación exclusiva Dos grandes deportistas De nuestro país Por eso sin más trámites Vamos a esta Gran presentación de la noche Pelea de fondo Categoría Ligero Por el título De la mancomunidad Estelar Mundial Amateur El Mema Invitamos a subir aquí A nuestro escenario Mayor de Terapia de Pareja Con un fuerte aplauso Aquí al Rincón Rojo Con pantalón rosado Un peso De 62 kilos 300 gramos 6, 2, 300 1 metro 69 Y 22 centímetros No, no, no Che, che Chega Con 15 peleas ganadas 3 escándalos Y 7 quilombos El aplauso para La leonesa Abigail Pereira Muy bien, muy bien Venimos acá re entrenada Y hoy tengo ganas De que corra sangre Acá en el Rincón Rojo ¡Opa! Bueno, entonces Nuestro primer Contrincante Ya está presentado Ahora el turno Para él Es en el Rincón azul Rojo también Con un pantalón naranja Su peso 63 kilos 200 gramos 6, 3, 200 1 metro 72 Y 50 pesos Y la casa Dice ¡No! ¡Pues es esto! Con 20 derrotas Y 15 palizas Estenta El título De la ONG Pegá Y llámame Leticia El aplauso Para recibir A Marcel Labios De Puchimbol De C ¡Ay, mirálo, 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 mirá como camina! ¡Qué cierto, por Dios! Bienvenido, Marcel Todo bien Va a correr sangre Pero la sangre de esta No te puedo creer Mucha expectativa Para esta gran presentación Del primer combate estelar de la noche Pactado A dos rounds Señoras Señores Segundos Afuera Todo pronto Para este primer combate estelar de la noche ¡Vamos! Primer round ¡No! ¡Ay, ay! ¡No, no! ¡Separate, separate! Hay que separarse Cuando se para El trincante Primer caída, Marcel ¡Para, en el piso! ¡Legá, Marcel! ¡Pero moviste, Marcel! ¡Pareces una leonesa! ¡No, no! ¡Pará, pará! ¡Le está dando, le está dando! ¡Eh, oh, oh! ¡Se lo cae! ¡No, no, no! ¡Uh! ¡Uh! ¡Primer round! ¡Primer round! ¡Primer round! ¡Cada uno en su rincón! ¡Cada uno en su rincón! ¡Poo! ¡Ah, por favor! Vení, mi amor Vení, vení, vení ¡Ay, ay, ay! ¡Pará, pará! Marcel No puede hablar Yo sé que no puede hablar Pero por intermedio de gestos ¿Estás muerto? ¡Finiveo! 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 ¿Sabés lo que veo, Marcel? No lo tomes a mal Que tenés la espalda coloradita Te dieron un par de toques ¿Vos qué decís, Marcel? Se vio en el segundo round ¡Ay, Marcel, Marcel! ¡Marcel! Te tengo... Más fuerte, Marcel A ver, mostrame los músculos Marcel, mostrame Miren qué músculos Con estos músculos Acá te los pusiste todos en la boca Los músculos, mi negro Bueno Descansá, descansá, descansá ¿Cómo va la cosa por ahí, mi amor? Acá estamos con la vida Él, que la verdad Que metió más guantes Que Marcel, eh Nunca pensé que el programa Se fuera a transformar Tan bizarramente En lo que se transformó Pero bueno Le pido disculpas A toda la gente Que hace terapia No tenemos para toallitas Si querés secarte el sudor O limpiarte ¿Más? Bueno A ver, a Vi ¿Cómo la estás llevando? ¿Bien? Bien, a Vi también La estás llevando bien A mí me cajó un manazo Espero que esté Que me cajó un manazo Pero seguimos acá preparándonos Porque el esmalte Que tiene las uñas Se lo voy a sacar ahora En el segundo round Bueno, muy bien, amigas Amigos, segundo y último round De la pelea del año ¡Vamos, Marcel! ¡Parate! Bueno, chicos Tranquilos, tranquilos Tranquilos Tengo miedo Tengo miedo ¡Ay, ay, ay! ¡Uh, uh, oh, oh! ¡Uy, no, Gordo! ¡Uh! ¡Uh, uh, oh, oh, oh! Adentro, adentro del round Del ritmo ¡Uh, oh, 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 oh! ¡No, no, no! ¡Uh, oh, oh, oh! ¡Viene, por favor! ¡Viene, por favor! ¡Ah, no, no, no! Sepárense, sepárense, sepárense Sepárense, sepárense Sepárense, por favor ¡Ay! Quedan 20 segundos del round ¡Quedan 20 segundos! ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, Dios mío! Segunda ha caído ¡No! Campana, 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 Campana. Está, está, Campana, terminó la pelea. Adelante, adelante, adelante. Adelante, Jorge Páez, terminó la pelea. Tiene que pasar al medio, Jorge, y él va a definir. Ay, qué nervios, qué momento. Señoras y señores, hemos presenciado un impresionante bochorno. No. Esta noche, espectacular la presentación. No, a mí no, eh. La pelea del año, Jorge. Espectacular. No hay, no ha habido en el Uruguay un combate de las características que hemos presenciado esta noche, que estamos en disputa el título de la Mancomunidad Estelar Mundial Amateur, el MEMA. Y por eso, el jurado, nuestro prestigioso jurado de la asociación boxística del Uruguay, ha decidido que ha sido un empate. Fuerte el aplauso. Buen abrazarse nomás. Felicitaciones. Fuerte el aplauso para nuestros contrincantes. Muchísimas gracias. Una excelente presentación en esta gran noche de terapia de pareja. Muchísimas gracias. Antes que nada, chicos, antes que nada, tengo que mandar un saludito muy importante a la gente del Hotel Concept, que nos alojó toda esta semana, que recién acabamos de venir de Buenos Aires, en Santiago del Estero, 186. Y el teléfono es 438-33473. Y si llaman y dicen que vieron el programa de terapia de pareja, de cuatro días que te vayas, uno es gratis. Bárbaro, todos pronto, todos vendidos. Sigan ustedes, chicos, felicitaciones. Buen abrazo. Salta, 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 salta. Les juro que el estudio estaba en silencio total, todos temblando. Qué pelea, creo que fue la mejor pelea del año, sin dudas. Creo que Abigail Pereira fue la que metió mejor los guantes, pero bueno, a Marcelo le pareció una mariqueta corriendo por todo el ring. Bueno, Marcelo, bien. Es que se pintó los labios, se estaba maquillando, se estaba haciendo la planchita antes de entrar al ring. Marcelo, hace una cosa de locos. Bueno, tenemos que ir a la pausa, pero antes hacer un par de agradecimientos, por ejemplo, a la gente de Sastrería, Giorgio Celini. Muchísimas gracias, ¿eh? Muchísimas gracias por la pista en Río Negro y Soriano. Giorgio Celini, espectacular, un beso grande. Y a la gente de Rafael Steffens por el calzado, muchísimas gracias que queda en el Chauri, 367, frente a Punta Carreta Shopping. Un beso grande para todas las chicas de ahí, ¿eh? Bueno, ahora nos vamos a ir a una pausa, pero decirte que en el próximo bloque, señores, por detrás, hago magia, ¿eh? Exactamente. Tenemos un verdadero programa, tenemos muchísimo más humor. Tenemos tres al hilo, que ¿sabés quién está? Estás pidiendo, estás pidiendo, Karina, estás pidiendo. No, pará, pará, pará. Tres al hilos que están. Pará que me olvide, ¿quién es el hilo? Almada, Cotelo y el personaje enigmático. Nos vamos a la pausa y en cierre, regresamos, vamos. Estoy yoqueada con la pelea, ¿qué querés que haga? No lo puedo creer, no lo puedo creer. ¿Viste cómo le pegaba? No lo puedo creer, no lo puedo creer.